Hola, 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 hola a mi bella gente de High Open Mind quien les habla su usuario el musiquito en la semana 121 y el tema de esta semana es amor en familia y para esta semana les traigo un tema que le pertenece a Eric y habla también de la familia, bueno, espero que les guste con mucho cariño para todos ustedes no es importante porque la sangre llama a toda costa lleno de miedo de lo que pasa en la siguiente antes hora y es que la familia es todo en la vida, no sé qué haría sin ella me siento confundido y en agonía de pensar en perderla no quiero quedarme solo nunca más no quiero perder a quienes amo más no voy a dejarlos solos, no voy a reasear los dolores no importa lo malo, la familia es mal la familia es lo primero no se te olvide voy a tu familia ok duermo de ti porque la sangre llama a toda costa lleno de miedo de lo que pasa en la siguiente zona y es que la familia es todo en la vida no sé qué haría sin ella me siento confundido y en agonía me siento confundido y en agonía de pensar en perderla no quiero quedarme solo nunca más no quiero perder a quienes amo más no voy a dejarlo solo, no voy a arriesgarlo todo no importa lo malo, la familia es mal la familia es más importante